En este vídeo te voy a mostrar cómo recibir hasta 25 dólares cada 10 segundos 100% gratis Y algo increíble es que lo puedes hacer en cualquier dispositivo que tú tengas Sí, lo puedes hacer en tu teléfono móvil, lo puedes hacer en tu computador o incluso lo puedes hacer en una tableta Así que vamos a ir rápidamente con este nuevo método y para eso vas a buscar en Google así Opinion Outputs y simplemente le vas a dar clic en este primer enlace Bien, antes de ir con el método, quiero que sepas que este sitio web se ha asociado con Google Así que aquí tienes la seguridad de que sí o sí vas a recibir tu dinero Y recuerda que si te gusta contenido como este, no olvides por favor darle un like a este vídeo, comentar, suscribirte, encender la campaña de notificaciones Para que seas de los primeros cuando estés subiendo el último método sobre cómo ganar dinero por internet Y si te preguntas Jesús, yo voy a recibir mi dinero, ¿por qué acción? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en ese sitio web? ¿Tienes diferentes formas de ganar dinero por internet? Te voy a mostrar, mira, esta Esta es la primera, producto de prueba Prueba de prototipos y próximos productos es una excelente manera de ponerse los usos a sus amigos Esto quiere decir que empresas nuevas que recién van a lanzar una aplicación nueva Antes de lanzar esta aplicación, hacen un prototipo Tú probar este prototipo, por eso vas a estar ganando dinero Como puedes ver, es una acción muy sencilla Ahora, no solo eso, también vas a ganar dinero por ver anuncios de vídeos Sí, como te digo, hay empresas nuevas que antes de lanzar sus anuncios al público en general Tú por simplemente ver estos vídeos de anuncios, vas a estar ganando dinero Y que otra opción que tú también tienes es salir afuera Participe en nuestras misiones del mundo real y gane mucho dinero en su vecindario Como puedes ver, son formas increíbles de ganar dinero por internet con este nuevo método Y si dices, Jesús, ¿yo por dónde voy a cobrar mi dinero? ¿Por dónde voy a recibir mis ganancias? Bien, tienes esas opciones, puedes recibirlo por Paypal, puedes recibirlo por Visa O incluso puedes recibirlo por tarjetas de regalo de Amazon Pero yo te recomendaría que elijas la opción de Paypal Para que puedas recibir dinero en efectivo o no a tu cuenta de Paypal Dos dólares ahí lo recibas Ahora bien, recuerda que el primer paso es unirte Eso nos vamos a hacer, nos vamos a unir, nos vamos a registrar El registro es completamente gratis y solo toma un minuto Ahora bien, una vez que tú te hayas registrado El siguiente paso es compartir tu opinión Por probar aplicaciones o ver videos de anuncios para hacer esas opciones que son muy sencillas Por eso vas a estar ganando dinero Y el tercer paso, bueno, el tercer paso es el más difícil Como puedes ver acá dice Alegrarse Finalmente, la parte difícil, elegir tu recompensa Tenemos un montón que te encantará Desde Amazon hasta App Store, iTunes E incluso dinero en efectivo Cambia los puntos por su recompensa perfecta La lista por usar de inmediato Si te preguntas Jesús Y bien, los puntos que yo voy a ganar ¿Cuánto vale equivale a cada punto? ¿Cuántos puntos yo voy a ganar? Bien, no te preocupes exactamente todo Te lo voy a enseñar en este video, sí Ahora bien, quiero que veas ahora esto Como puedes ver, ese sitio web paga 300 Bueno, está pagando 390 mil dólares todos los meses a sus miembros Como puedes ver, ese sitio web paga miles y miles y miles de dólares a todos sus miembros Yo ganan dinero aquí en este sitio web Ahora bien, si te preguntas Jesús Bien, si yo cuánto puedo ganar ¿Cuánto dinero yo puedo ganar con este mismo método? Bien, cuando decimos que sus opiniones son valiosas Lo decimos en serio Cada vez que complete una de nuestras encuestas Ganarás puntos de opinión Si vas a ganar puntos Ahora bien, una encuesta promedio paga alrededor de 10 puntos Pero puede valer hasta 250 puntos Esto es lo que tú vas a ganar Y te preguntas Jesús ¿Cuánto equivale a 10 puntos? ¿Cuánto vale 250 puntos? Bien 10 puntos equivale a 1 dólar Y 25 Bueno, 250 puntos equivale a 25 dólares ¿Esto qué quiere decir? Que tú vas a recibir pagos una y otra y otra vez Múltiples pagos de 25 dólares 10 dólares 15 dólares 5 dólares 1 dólar Y lo puedes repetir muchas, muchas, muchas veces Ahora bien Quiero que hagas esta parte de acá Si acaso como es que funcione en 3 simples pasos Vas a completar encuestas breves en líneas Vas a ganar puntos Simplemente por hacer acciones muy sencillas Y vas a ganar esos puntos por dinero a tu cuenta de Paypal Para hacer la sección que es muy muy sencilla Haz tus opiniones Cuente literalmente Las marcas más importantes Quieren escuchar tu opinión Quieren escuchar qué es lo que tú opinas Por ejemplo sobre sus anuncios O sobre sus aplicaciones Y por simplemente dar esa opinión Vas a estar ganando dinero Sí, dinero de esa forma que es muy muy sencilla Y recuerda que tú puedes recibir por diferentes tarjetas de regalo Puedes recibir tu dinero por Amazon Por Paypal Por iTunes Por tarjetas de Nike Por Domino's Puedes recibirlo por muchas, muchas maneras Puedes recibir tu pago Ahora bien, nosotros no nos vamos a quedar ahí Lo que tú vas a hacer ahora para que optimices tus ganancias Es buscar así Maximize Y le vas a hacer clic a ese primer enlace Una vez que le des clic al primer enlace Vas a sacar acá Bueno, ese es el sitio Recuerda que ese es el nombre del sitio web Y así es como lo usa la página principal Ahora bien, ese sitio web Es muy similar al primero que te acabo de mostrar También te van a pagar dinero Por hacer acciones muy sencillas Por probar por tipos de aplicaciones Por ver videos de estas nuevas empresas Es muy muy sencillo de ganar dinero en ese sitio web Ahora bien, la diferencia es que en ese sitio web Te van a pagar por tarjetas de regalo de Amazon O las que estás viendo Aquí no te van a pagar por saldo en Paypal No Pero recuerda que el primer sitio web Si te van a pagar en saldo en Paypal Pero bien, recuerda que lo puedes complementar Con este otro sitio web Que es muy muy similar Y te van a pagar por tarjetas de regalo Recuerda que la aplicación Lo puedes encontrar en App Store Así es como tú lo encuentras en App Store Y también lo puedes encontrar en Android Si tienes Android También puedes encontrar la aplicación Así es como lo usa Y bien, así que ofrece este video Si te usó Te invito a que visites mi blog Que este es AvellanedaJesúsVlog.com Y si es Jesus Donde es tu blog Mi blog lo encuentras En la descripción de este video Y bien, así que ofrece este video de YouTube Y ya nos estamos viendo En el siguiente Y ya nos vemos en el siguiente ¡Gracias!